En el castillo tenemos libros de todo tipo, pero algunos especialmente raros. Por eso en este video te vamos a contar y mostrar 5 rarezas históricas de nuestra colección. Bienvenidos al castillo de los libros. Mi nombre es Franco Fernández y como te decía, en este video vamos a hablar de 5 libros raros históricos de nuestra colección. Son históricos porque algunos son novelas históricas, otros son libros de historia o biografías. Por eso vamos a comenzar ya mismo con la primer rareza y se trata de El Valle de las Siete Sabidurías del señor Alberto Luis Pérez, un autor español que encontré en una tienda de saldos. Es un libro que es nuevo, está sin uso y que me llamó la atención por su tapa. Fíjense lo que es esta portada de este libro, la belleza que es y que no conocía ni al autor ni el título. Y me puse a investigar. Por ejemplo, si uno busca en Goodreads no va a encontrar este libro. Es un libro, hasta les diría, difícil de encontrar. Es más, si estás ahora después de ver este video, busca en Google y busca El Valle de las Siete Sabidurías vas a ver que no hay casi nada, no hay reseñas, apenas algún comentario perdido. Y eso es lo que más me impactó de este libro, que lo que hizo el autor es reconstruir de alguna manera la historia de los Tartesios, un pueblo que vivió en la península ibérica, allá en España, en la zona sur de lo que hoy en día es España. que era un pueblo milenario, de antes de Cristo, que los griegos consideraban el primer pueblo, la primera civilización, de la cual no hay casi información, no hay investigaciones, apenas algún que otro trabajo arqueológico. Entonces el autor se dio a la tarea un poco de reconstruir a modo de novela histórica para lo que se supone que era este pueblo, los Tartesios. La verdad, una obra muy llamativa, es interesante, es de fácil lectura, amena, y que está muy buena como para, si querés leer algo raro, raro y antiguo, bueno, acá tenés El Valle de las Siete Sabidurías, y que te digo, me parece que si lo querés leer vas a tener que venir al castillo, porque en otro lado difícil de encontrar. Vamos con la segunda rareza, en este caso también es una novela histórica, es del autor Jean Théulé, y el libro se llama Los Caníbales, y narra una historia, que te voy a decir acá, está basada en uno de los hechos más vergonzosos de la historia de Francia. Por eso decíamos, esto también es una novela histórica. Esto ocurrió en un pueblo, en Francia, en 1870, mientras había una guerra entre Alemania y Francia, en un pueblito, en una feria, ocurrió un hecho en el cual un francés, por un error, dijo algo como en contra de Francia, y exacerbó el espíritu nacionalista de sus compatriotas, que lo vieron y lo acusaron de que estaba a favor de Alemania en esa guerra, lo cual lo empezaron a hostigar, a castigar, a maltratar, a golpear, y durante varias horas todo el pueblo lo fue masacrando. Esta novela, además nos va mostrando un mapa, esto es un libro rarísimo, pero está buenísimo para leer. Fíjense, comienza así, con unas imágenes de lo que era el pueblo, y cada capítulo, dice, el trayecto hasta la feria, y te va contando qué le iba pasando al protagonista, y nos va mostrando acá el camino que iba haciendo, a través de mapas, para que uno se lo imagine. Ese era el capítulo 3. En el capítulo 4 también te va, ven, va siguiendo una flecha, y uno va viendo cómo el tipo era arrastrado por la muchedumbre, golpeado, y realmente es escalofriante, porque uno pensar que esto es una historia real, te da escalofrío, y el título, bueno, un poco spoilero, pero está bueno también como para saber de qué se trata. Esta es una realeza de historia. Veníamos con dos novelas históricas, y esto es un trabajo histórico, de Beatriz Elina Dualio, la cual es una historiadora que se dio a la tarea de investigar qué fue de la vida de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el siglo XIX, cuando se fue al exilio. Y esto es un trabajo de mucho valor histórico, porque tengo entendido que hasta el momento de que se publicó este libro, en el año 2012, nunca alguien se había dado a la tarea de tratar específicamente el tema. No había libros sobre el tema, sino que había muchas biografías de Rosas que trataban en algún momento el tema de su exilio. Pero este es un tema, es un libro dedicado a este tema, y reconstruido a través de cartas, testimonios, bibliografías, biografías, un trabajo exhaustivo que se dio a la autora, de reconstruir los largos años que estuvo Rosas en el exilio, saber también cómo fue su participación política, porque Rosas, en sus años de exilio, siguió teniendo de alguna manera un peso político en la vida argentina. Habla de las visitas que recibió, de cómo seguía financiándose algunas, bueno, cómo era su propia vida, cómo él logra salir del país, porque arranca ahí de cómo se va del país, ayudado por algunos ingleses, luego finalmente se exilia en Inglaterra, y bueno, es un apasionante libro, como para saber quiénes son fanáticos de la historia, o que les interese saber sobre Rosas. Este es un gran libro y es raro también, no es un libro fácil de ver a las librerías, de Editorial Favro, y muy recomendable, está interesante, sobre un tema poco estudiado, poco abarcado, y acá con mucha detalle. Libro número 4 es de Anthony Burgues, que todo el mundo lo conoce a Anthony Burgues, por ser el creador, el que escribió La naranja mecánica, pero tiene otros libros, y este es uno de los más raros, y es Jesús de Nazaret, que es una novela en la cual él reconstruye la vida de Jesús. También sirvió como guión de cine para una película con el mismo título, pero lo que tiene acá el autor es que él no trata de ofrecer una visión distinta, no es que acá te vamos a encontrar a un Jesús malo, que era una especie de Judas, o que el crucificado fue Pilatos, no. El tipo se va a basar en los cuatro evangelios, y va a tratar de escribir una biografía lo más humana, entre comillas, posible, a través de una novela. Así que acá nos vamos a acercar a un Cristo más real del celestial, de aquel que está promovido por las religiones. Es una cosa rara y muy bien escrita. Cuando uno la agarra, se engancha enseguida. Parece un poco largo, pero bueno, en realidad verán que las hojas tienen poquitas palabras, está bueno para leer y también es otra de las rarezas que tiene que ver con la historia, porque es un Jesús más histórico, entre comillas. Y vamos con el último. Es una biografía de Sabino Navarro, un revolucionario argentino que perteneció a lo que era la agrupación Montoneros, entre otras. Era parte de la militancia peronista de la década de los 60 y 70, y que fue un actor muy importante para la juventud de aquel entonces que buscaba la vuelta del general Perón en su época de proscripción. ¿Por qué este libro es raro? Porque su autor, Justo Pereira, escribió una biografía sobre una persona de la que no había nada. Si uno trataba de encontrar biografías o en internet o en libros de Sabino Navarro, no iba a encontrar nada y escribió en un taller esta biografía de la editoriales Mates de Barro. El libro se llama Sabino Navarro, Pasión Revolucionaria. Esto fue en el año 2012 y verán que es una cosa rara porque fíjense el formato que tiene y además está acompañado por muchas imágenes, hay muchas fotos, lo que nos permite descubrir la vida de este revolucionario con fotografías, con testimonios y también con partes y trozos de la historia. Porque además lo que vamos conociendo es la historia argentina porque nos va poniendo en contexto de lo que iba sucediendo a lo largo de su vida pero en el país. O sea, por ejemplo, cuando Sabino Navarro tenía tantos años en Argentina sucedía tal cosa. Entonces no solamente conocemos la vida de este personaje histórico sino que además conocemos la historia argentina con unos detalles muy interesantes porque también tenemos testimonios de gente que lo conoció, que son materiales y testimonios de primera mano, de su vida más íntima, conocemos su participación política y detalles de gustos, de cuestiones y además, como les digo, por ejemplo, acá tenemos titulares de diarios de la época que nos da el contexto histórico. Creo que este libro, además de ser raro, es una cosa que a los que les interesa mucho la historia política de la década del 70 en Argentina, 60 y 70 de los años previos a la dictadura. Bueno, esto es un material que está muy bueno como consulta. van a encontrar fuentes que no están en ningún otro lado y que a cualquiera que le interese todas estas temáticas es un libro raro y que se lo recomendamos. No sé cómo será para conseguirlo hoy en día, pero bueno, en el castillo de los libros está, y si no habría que buscar a Mates de Barros, autor Justo Pereira, del cual no tengo mucha más información que la que les estoy dando, que se mandó esta gran investigación y que también está entre los libros raros pero interesantes. Acá, todos estos libros que traemos, estos cinco libros, son raros, pero no significa que sean locuras. Todos son para leer. A todos son recomendados. Son libros que hemos leído, que nos han gustado y que también nos gustaría que si los consiguen los puedan leer ustedes. No es que venimos acá a proponerles locuras. Así que, cualquiera de los cinco está aprobado por nuestro comité de lecturas que son libros como para que a cualquiera le puede gustar. Si llegaste hasta acá es porque te gustó el video. Y si te gustó el video te van a gustar los otros. Así que hace una cosa, suscríbete al canal. Fijate que ahí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, apretás y al lado de la campanita la activás y de paso que eso te va a avisar todos los videos que vamos a ir subiendo, de paso déjanos un comentario y decinos ¿Qué libros raros tenés vos en tu biblioteca? ¿Qué libro que seguramente no lo tenga nadie o que no lo tenga muy poco o que no conozca a nadie pero vos decís este libro es una rareza en mi biblioteca? Queremos saber qué libros raros hay en los castillos de todos ustedes. Bueno, nada más solamente decirles que acá acá al lado les dejamos una lista de videos que se llama Los 5 porque tenemos esta sección que se llama Los 5 donde te vamos recomendando 5 libros de distintas temáticas así como este fueron los 5 libros raros de la colección acá vas a ver otros 5 de otro calaña gente nos encontramos la próxima será hasta no